Hola, bienvenidos al último resumen informativo de El Dictamen en este año, el 2016. Unos 600 trabajadores sindicalizados y no sindicalizados del régimen estatal de protección social en salud o en lo que se conoce como Seguro Popular y del Programa de Inclusión Prospera fueron despedidos este viernes a través de un correo electrónico. El gasolinazo previsto para inicios del 2017 provocará el incremento de los últimos y por consecuencia el ajuste de precios de las cartas de los restaurantes. Así lo señaló el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Daniel Martín Lois. Pues bueno, viene alza de gasolina que es algo que va a dar una desbandada de alza de precios general, ¿no? Entonces, pues sí lo más seguro es que iniciemos el 2017 con alza de precios. ¿De cuánto va el momento? Pues va a depender mucho de cómo venga la desbandada de precios en los primeros meses del año. Con la liberación de precios energéticos, el gas LP regresará a partir del primer domingo de enero a la tarifa conocida hasta el 16 de agosto del 2016, antes de entrar en vigor el descuento del 10% decretado por el presidente de la República. Por lo tanto, los consumidores tendrán que cubrir ese recorte con un máximo determinante del mercado internacional de un 14%. El Ayuntamiento de Veracruz alista el operativo Amanecer, que se llevará a cabo en las primeras horas del 1 de enero sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho, así lo informó el director de Gobernación del municipio de Veracruz, Gilberto Zamorano Morfín. El Ayuntamiento de Veracruz, a través del DIF municipal que preside Maricruz Barreda Cobo, llevará a cabo el próximo 4 de enero a las 4 de la tarde la denominada Feria de la Magia 2017 en el Zócalo de la ciudad, con el objetivo de celebrar el Día de Reyes con los niños veracruzanos. La Feria de la Magia, que es el evento de Reyes Magos, es un esfuerzo que está haciendo nuestro alcalde, el señor Ramón Pogil, y su esposa, la presidenta del patronato del DIF municipal, la señora Maricruz Barrera Cobo, en el cual estamos invitando a toda la población a que acudan el día 4 de enero a las 16 horas en el Zócalo de la ciudad, donde se van a repartir rosca de reyes, chocolate, juguetes para los pequeños. El político y diplomático mexicano Gabriel Jiménez Remus falleció este viernes a la edad de 76 años por causas hasta ahora no difundidas. Políticos han ofrecido sus condolencias por el fallecimiento de quien fue embajador de México en Cuba y en España. La Fiscalía General de Tabasco inició una investigación por el incendio de manera sospechosa de 8 unidades del transporte público de la empresa Transbus. Familiares de Daniel Reynoso, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y del Estado de México, radicado en Riga, Letonia, denunciaron que el joven se encuentra detenido en ese país sin seguir las leyes internacionales aplicables. El joven es acusado de no saldar la renta de un departamento. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó el guante arrojado por el presidente de los Estados Unidos Barack Obama y se abstuvo de responder con contramedidas a las sanciones adoptadas por la Casa Blanca por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales. Facebook reactivó la cuenta de un hombre llamado Santa Claus luego de que la red social le suspendiera el acceso y le exigiera pruebas de identidad en pleno día de la Navidad. Cruz, un concejal de la ciudad de North Pole, dijo que nunca se le dio una razón por la que su página fue bloqueada. De acuerdo con información del sitio Seeker, Japón tendrá 200 drones volando y realizando entregas continuas para el 2019, un año antes de que se realicen los Juegos Olímpicos en la ciudad de Tokio. Tim Burton, la exhibición llegará al Museo French Major en el 2017. Más de 500 dibujos, muñecos de películas, fotografías, documentos, personales y otros objetos de la carrera cinematográfica del productor y escritor estadounidense podrán verse en esta muestra. Hasta aquí el resumen El Dictamen le desea un excelente fin de semana en el que se despide el 2016 y se da la bienvenida al 2017. Esperamos contar con su visita en este próximo año. El Dictamen de la Navidad